y es que también ahí nos encontramos muchas preguntas que nos haces favor de regalarnos su confianza y hacernos estas preguntas por lo que vamos a responder la primera de hoy dice hola muchacha perdón que te moleste quiero saber si me puedes sacar de una duda tengo 36 años y duré 15 años casada la verdad no tengo mucha experiencia en el sexo casi siempre fingía orgasmos para que mi ex terminara y me dejara hace unos meses anduve con uno de 26 y pensé que me la pasaría muy bien sexualmente pero no él enseguida se excitaba y terminaba muy rápido él decía que tenía mucho sin sexo y que andaba muy precoz quisiera saber si yo tenía la culpa o por qué terminaba tan rápido bueno definitivamente la eyaculación precoz puede ser tanto como consecuencia de una relación de pareja como a nivel personal aquí la realidad es que quien te puede decir mejor esto es él habría que investigar un poco más acerca de su vida sexual y sus experiencias previas posiblemente él ya la tenía y bueno solamente se repitió contigo sin embargo a mí lo que sí me llama mucho la atención es si tú conoces o no conoces de tu cuerpo y cómo es que a través de 15 años de casada estabas como fingiendo el orgasmo más que entablar una comunicación con tu pareja para lograr que el orgasmo más que fingirlo fuera existente probablemente esto puede ser un indicio de que algo así esté sucediendo en tu relación actual no me refiero a la eyaculación precoz sino a la capacidad de platicar y de conversar de lo que realmente nos gusta o nos inquieta en la sexualidad esto siempre es un elemento muy muy importante como pareja platicarlo y esto siempre es necesario tener presente que la mejor respuesta de lo que le gusta o no le gusta a alguien en lo erótico te lo puede dar esa persona entonces acércate a platicar que es la mejor forma de acercarte y de hacer crecer el placer y esto no solamente es en una pareja heterosexual esto es ingrediente de toda relación de pareja ¿están de acuerdo? Totalmente Totalmente la comunicación es muy importante Tenemos otra pregunta, es un poco larga dice, mire tengo 21 años y pues era bisexual y digo era porque ahorita tengo ya pareja pero hombre, él tiene 33 y ya vamos para un año de relación y pues mire lo que pasa desde que empezamos a salir ya le voy a hablar de lo íntimo mire, desde que empezamos yo era el activo pero ya en los últimos meses haz de cuenta que todo se voltea él quiere nomás penetrarme a mí y yo le digo que yo también quiero pero me dice que cuando se viene ya no quiere sexo eso era hace poco y bueno, ahora quiere que yo pues lo penetre pero la verdad cuando estoy a punto pues como que no me dan ganas y quiero que él me lo haga y pues se molesta porque cree que ando con alguien más y bueno, una de las preguntas es que puedo hacer para volver a ser como antes o que me recomiendan que haga y la otra es que al momento que me penetra siento demasiado dolor y como que me arde mucho ¿por qué ha de ser? yo creo que esa es una muy buena pregunta en la cual ustedes nos pueden ayudar más no, yo pienso que en este caso lo que hizo es descubrir una parte que cualquier persona heterosexual hablo de hombres tienen y no lo saben entonces él descubrió que puede tener mucha satisfacción con penetración anal obviamente si le duele es porque lo está haciendo sin cuidados sin ese a la mejor excitación que se debe de hacer antes de tiempo y aparte lubricantes que son muy buenos para que no llegue a ese momento de dolor creo que lo puede disfrutar mucho más y en cuestión de que si se lo hace él a su pareja o la pareja a él es diálogo ahorita lo que acabas de decir es diálogo yo lo platico con él y yo le digo ¿sabes qué? hoy quiero que me lo hagas y a mí me gusta que me lo haga entonces yo le digo y él está de acuerdo o si él quiere que se lo haga yo se lo hago a él o sea, está es una comunicación muy importante que debe de existir en las parejas hay que disfrutar de tu sexualidad el sexo envuelve muchas cosas no te etiquetes de que yo soy solo activo yo soy solo pasivo entrégate disfrútalo y ya en el momento mira, cuando te estás entregando y estás viviendo la experiencia si estás con la persona adecuada la vas a pasar bien y esa parte es ni te etiquetas si eres activo o pasivo si eres bisexual o eres heterosexual o homosexual porque me parece que coincido contigo hay como una parte de de clasificaciones en ti ¿no? entonces cuando realmente te vives no importan las clasificaciones y hasta donde lleguen siempre y cuando sea en respeto contigo y con la otra persona ¿no? y en una relación de adultos la otra parte que creo que bueno han respondido excelentemente yo que más puedo agregar a excepción de que cuando se viene ya no quiere sexo y bueno si hay una parte biológica que a muchos hombres la oxitocina que se genera después del orgasmo se una a la testosterona y muy frecuentemente da sueño pero creo que esto es algo que también se puede solucionar con diálogo como lo decías tú Víctor entonces a lo mejor ahí como que nos ayudamos a lo mejor a quien le toca hoy ¿no? claro eso es bien importante porque a veces los dos no están tan dispuestos pero bueno si yo quiero satisfacer a mi pareja ni siquiera o sea puedes hacer no es ni sacrificio porque lo amas yo creo que a lo mejor ahí la cuestión es que falta un poquito más de diálogo y de amor también porque cuando amas también das ese placer para mí de hecho es un placer darle placer ¿sabes? dijo en una ocasión la sabaleta que es es tan hermoso y es tan bonito pero servir a los demás bueno pues sirvele en el sexo también eso es todavía más delicioso y fíjate porque creo que hay otro tipo de servicio en el que no sabes cuál es la respuesta de lo que tú haces ¿no? o sea a lo mejor le ayudas a la persona y no sabes si le fue bien si le fue mal si le gustó o no pero cuando sirves literalmente desde la palabra servicio no servir desde el servicio en el sexo claro que te das cuenta que lo que tú estás haciendo funciona ¿no? o sea mira el otro la otra persona se retuerce y placer hace unos ruiditos que ahí es el placer que obtenemos ¿no? de saber oye mira lo que estoy haciendo le está gustando ¿no? entonces bueno eso es un servicio mutuo recíproco que alimenta este placer una mujer pregunta hola chiquilla ¿cómo estás? una pregunta ¿por qué a algunos hombres les excita la orina de la mujer? bueno yo creo que también la orina del hombre ¿no? o sea en eso tampoco podemos hacer mucha diferencia feromonas finalmente ¿no? claro y esa es la parte más natural efectivamente las o las feromonas que son las hormonas que nos atraen y que bueno eso es la parte maravillosa animal que todavía tenemos por supuesto que existe en ciertas áreas del cuerpo como las axilas o genitales en el sudor fresco y en la orina entonces tanto está la sensación de las feromonas como en algunos hombres heterosexuales esta sensación de que el orgasmo fue muy intenso ¿no? cuando las mujeres tienen orgasmos intensos a veces lubrican más fuerte o tienen la eyaculación femenina entonces hay mujeres que no necesariamente eyaculan sino pueden llegar a orinarse entonces esta sensación como de líquido y de caliente pues en general hace como una interpretación de que estuvo muy buena la sensación anterior y que por eso el orgasmo fue intenso ¿no? mira en gusto se rompen géneros sabemos que la orina es un juego común entre las relaciones de pareja y que a lo mejor lo más complicado puede ser el limpiar después nada que no puedes remediar con algunas toallas o a mí mi recomendación favorita en este sentido es para eso están los moteles así es ¿no? claro te vas a un motel y ahí puedes solucionar todo lo demás regresamos después de esta pausa comercial con más aquí en Sexo con Roberta ya volvemos si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto marcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta y terapeuta sexual y terapeuta sexual y terapeuta sexual terapeuta sexual